Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión virtual de la red de operativos de tecnología. Hoy vamos a abordar el tema del duelo, que todavía no habíamos tenido ocasión de abordarlo y lo hacemos con una persona que es experta en este tema y que estamos felices de poder contar con su participación en estas sesiones virtuales. Ángela Ortega Galán. Bueno, tiene un trínsito muy extenso, voy a intentar centrarme en algunos datos que pueden ser más relevantes para la sesión de hoy. Yo creo que muchas y muchos de vosotros la conocéis porque en el ámbito de estudios creativos de tecnología es conocida. La presenta igualmente, Ángela, es enfermera, gozada en enfermería durante, bueno, pues, van de 25 años. Aquí donde la habéis echado una chavala durante más de 25 años ha sido, ha trabajado como enfermera en servicios sanitarios y gran parte de este periodo en que hemos avanzado de cuidados pariativos. En la actualidad es profesora titular en la Universidad de Huelva, en la Secretaría de Agencia de la Salud. En, perdón, en el departamento de enfermería de la Universidad de Huelva. Es, además, integrante del grupo de investigación Cuidados con Pasión. No existe el nombre oficial del grupo, pero sí es la marca y la web que, igual que conocéis, Cuidados con Pasión, que este proyecto es tan interesante. Y es también integrante del Comité de Bioética de Andalucía. Durante 12 años ha sido la presidenta de la Asociación de Acompañamiento en el Duelo y las Pérdidas de Huelva. Actualmente es voluntaria del Centro de Estudios San Camino de la Asociación al Duelo. Ya has dicho que es doctora de la Universidad de Huelva. Es también máster en Bioética y Humanización de la Asistencia Sanitaria, experta en Lueva e instructora certificada del programa en, finalmente, en el objetivo de la Asociación del Compassion Institute de la Universidad de Huelva. Bueno, es autora de numerosas publicaciones y docente en numerosos cursos y, fundamentalmente, si no me equivoco, en temas relacionados o en su línea de investigación y de docencia son, fundamentalmente, temas relacionados con el final de la vida, bioética, fatigas de prestación por compasión, temas de autocuidado de profesionales y duro, que es el tema que nos ha ocupado hoy en día. Bueno, agradecerte muchísimo que nos hayas hecho hueco. Yo sé que tienes una agenda muy apretada y, además, bueno, pues por otros temas personales tampoco era fácil y estás hoy aquí haciendo un súper esfuerzo, así que muchísimas gracias, Angela, de verdad, de corazón. Y, bueno, pues encantada de contar contigo y deseando escucharte y aprender contigo. Para las personas que os conectáis, pues también muchísimas gracias por vuestro interés en esta sesión. Ya sabéis que en un ratito pondré en el chat el enlace para que podáis firmar con la asistencia a la sesión, ¿vale? Pues nada, yo sin más doy paso a Ángel. Ángela, gracias. Todo tuyo. Muy bonita. Si me preguntáis si soy experta en duelo, sí, yo tengo un título de experta en duelo, ¿vale? ¿El título sirve para algo? Pues no. Cuando me lo dieron había algo más sobre el duelo, ¿no? Un poco de conocimiento, un poquito más organizada. Pero si alguien me pregunta si soy experta en duelo, yo digo que sí. Pero creo que puedo decir también con bastante solvencia que este grupo humano que está aquí, de 21 personas, incluida María, somos expertos en duelo. Porque es fácil, quiero decir, que los duelos es una cosa que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y unos habréis tenido por edad, por trayectoria, por experiencia, por muchas cosas, duelos como más fuertes en la vida, en los que os hayáis sentido muy quebrados, ¿no? Y han podido ser duelos de personas, duelos por despedida de sitios, ¿no? De lugares de los que nos hemos ido, incluso de trabajo, de compañeros o de mascotas o de, ¿no? Pueden haber sido duelos de muchos tipos. Un poco más cruento para nosotros que han marcado mucho nuestra asistencia. Pero además de eso, estamos toda la vida, pues, acostumbrándonos a perder, ¿no? A perder cosas. Entonces, la expertía en duelo creo que necesita un poquito de conocimiento organizado, ¿no? Una amiguita de deseo de acompañar y después ponerse a hacerlo. Y especialmente necesita que nosotros seamos conscientes de nuestra experiencia de duelo para que no se nos meta en cómo acompañamos al resto y también para aprender de cómo nos hemos sentido, ¿no? Porque a veces como que o nos impregnamos mucho de ella o todo lo contrario, o nos olvidamos completamente de ella y tratamos a la gente de manera distinta a la que nos gustaría que nos hubiesen acompañado a nosotros en algún momento. Con todo eso, lo que yo puedo aportar hoy, creo que ya lo sabéis, está en los libros muchas cosas de esas. Lo que sí que voy a intentar aportar es lo que yo he aprendido en este tiempo de acompañamiento. Me decía María, ¿cómo nos presentamos? Y aparte de alguna cosa, pues le decía, para mí lo más relevante, pero no por lo que yo he hecho, sino por la suerte que he tenido, ha sido el estar 12 años como presidenta de la asociación y organizadora del Centro de Escucha de Atención al Duelo, pero sobre todo no por esa labor institucional, sino porque he podido acompañar a muchísimas personas en duelo de personas, ¿no? Especialmente, todos han sido duelo de personas, duelo de personas muy significativas y de esas personas he aprendido mucho. Y he aprendido mucho de qué decir y de qué no decir. No es que haya sido palos de ciego, voy diciendo esto y cambio, pero efectivamente es cuando uno se pone a acompañar cuando entiende, cuando va comprendiendo cómo van las cosas en esto del duelo. Voy a compartir pantalla y sinceramente le decía a María esta tarde que tenía dudas. Tengo dos opciones, la A y la B, vamos a abrir la segunda, porque hay una versión sobre el duelo muy primaria, muy de lo primero, ¿no? Que es lo que hay que hacer con el duelo, pero creo que el pool de profesionales que estáis aquí, del alumno, ya como que creo que ya lo sabéis y vamos a intentar hablar hoy de cosas mucho más concretas. Esperarse un momentito. Vale. La presentación de hoy se llama Acompañar en duelo a los que se quedan, duelo de los que se quedan. ¿Y por qué especialmente de los que se quedan? Bueno, pues especialmente porque estábamos en la red de cuidados paliativos de Andalucía y parece, y he sido enfermera del equipo de soporte de cuidados paliativos durante un tiempo, he estado de supervisora un tiempo en la unidad de paliativos, sigo muy conectada y creo que todo el enfoque asistencial está dirigido fundamentalmente al proceso de morir. Y eso está claro que es necesarísimo, no como está ahora, sino mucho más, con mucho más recursos, con mucha más disponibilidad, con muchas más personas haciéndolo, con otro tipo de infraestructura, por supuesto que sí, pero es verdad que hay un hueco, no sé si estaréis conmigo de acuerdo, pero es una reflexión que yo, o que hemos hecho siempre, ¿no? ¿Por qué montamos el centro de escucha de atención al duelo en Huelva, hecho por voluntarios? ¿Por qué lo hay en otros muchos sitios de este, con esta marca o con otra marca, ¿no? Diferente. Pues porque el duelo de las personas que se quedan es un apartado como vacío, es un hueco sin cobertura asistencial en el entramado asistencial del Sistema Nacional de Salud. Es decir, es posible que en muchas consultas médicas, muchas consultas de enfermería, muchas consultas de los trabajadores sociales o de los psicólogos de primaria especialmente, pero también en muchas consultas de especialistas nos encontramos con situaciones de personas que lo que reflejan en su estado físico, mental, o existencial o incluso social, es una situación de duelo no abordada y no acompañada que no han salido gestionadas. Y atendemos esas luces que dan, ¿no? O sea, esos síntomas que aparecen, esas situaciones, esos procesos ya más sintomáticos, pero se nos ha perdido por el camino la asistencia al duelo de las personas que se quedan. De hecho, nosotros en el equipo de paletivo, no sé cómo estará ahora, ¿no? Pero eso sé que siguen haciéndole, haciéndolo, se hacía la llamada de duelo. Y era como la visita de duelo, si era posible, ¿no? O incluso algunos contactos, pero era más bien para ver cómo había ido, cómo se habían sentido, cómo habían estado, qué necesitaban, bueno, dejar un poco de, ¿no? Cerrar el círculo. Pero no para abrirlo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Me estás preguntando a mí? No, no. Vale. No para abrirlo. O sea, no para abrir un proceso asistencial, un proceso de acompañamiento con las personas, sino más bien para cerrar un proceso de acompañamiento con esa familia en la que una persona ha fallecido. Cuando una persona fallece, el resto de las personas, especialmente los más cercanos, pero a veces no solo los más cercanos, se quedan en una situación de duelo que un duelo no es patológico. Es una situación, como ya hemos visto al principio, normalizada, en la que todos nosotros y todas nosotras hemos pasado muchas veces por la vida y vamos a seguir pasando, ¿vale? Pero aunque no sea patológico, a veces, cuando son situaciones difíciles, cuando el significado de la pérdida es muy intenso para la persona, pues se convierte en una situación compleja. Y al ser complejo necesita o le viene muy bien, ¿no? Un poquito de acompañamiento. Bueno, el punto de partida es que la pérdida de un ser querido, fundamentalmente, las principales quiebras en las personas se hacen por pérdida de seres queridos, ¿no? O de animales, ¿eh? Especialmente significativo supone un cambio en mi mundo. Cuando ocurre que eso, además de una vez, se da varias, se hace muy difícil. Se hace y se llama, aparece lo que se llama el duelo acumulativo. A lo mejor nos llama mucho la atención cómo de mal, ¿no? Está poniendo una cuidadora porque se le ha muerto su madre con 94 años, después de haberla cuidado durante 12 años y está la mujer ya en la cama desde hace bastante tiempo, prácticamente sin comunicación y se nos hace demasiado difícil entender cómo esa mujer está tan mal. Cuando, hombre, por una parte es una situación difícil, pero por otra parte era un proceso natural, era ya el momento. Y además, bueno, pues casi que ella lo requería, ¿no? Porque físicamente ya estaba mayor. Pero es que a lo mejor esa persona ha perdido a su madre, ha perdido gran parte de su historia de relaciones con otra gente. Es posible que incluso haya perdido en parte su matrimonio porque se ha dedicado al cuidado. Es posible que haya perdido otras relaciones, incluso no esté casada porque haya decidido cuidar a sus padres. Es decir, que con esta pérdida vienen un montón de pérdidas anteriores que se acumulan. Y cuando uno expresa el duelo, lo expresa por ese duelo acumulado. Por lo tanto, no importa ni el tipo de duelo, ni quién ha fallecido, ni cuándo ha fallecido, ni cómo ha sido. Y cuando digo no importa entenderme, claro que tiene importancia. Tiene mucha importancia. Pero lo que determina más el nivel de gravedad del duelo de una persona es más bien quién pierde y a quién pierde. O sea, que el duelo está en una esfera puramente personal y humana. El duelo de los hijos es peor, fijaros lo que voy a decir, ¿eh? El duelo de los hijos es peor que el de los padres. Depende del hijo, depende del padre, depende de quién pierda y depende de a quién pierda y la relación que tenga con quién. O sea, que todas las generalizaciones a veces que hacemos sobre el duelo son para aprender, para reflexionar sobre ellas. Pero cuando uno tiene delante de sí a una persona en duelo, merece la pena poner en cuestión todas esas aseveraciones sociales que hacemos de tú tienes que estar muy mal porque has perdido a tu marido con el que vivías hace 40 años. O tú tienes que estar muy bien porque has perdido a tu marido que no te trataba bien. Que tanto una como la otra son generalizaciones, son ideas apriorísticas que hemos hecho socialmente concebidas, pero que no se dan en esa persona concreta. Vale la pena invertir el tiempo en conocer qué es lo que ocurre. Entonces, el contexto de un duelo es un contexto puramente personal, único e insustituible por otro. No vale para lo que le vale a una persona, no vale a otra. El discurso que una crea no la crea la otra. Por eso, algunas veces nos vemos ante situaciones como esta, vemos a personas haciendo cosas raras, personas que van todos los días al cementerio. O sea, veis la movida que hay en los cementerios. Hay una movida tremenda, ¿no? O sea, hay gente que va todos los días, que se lleva allí horas y horas, e incluso que arreglan el panteón familiar o la tumba o lo que sea. La tienen extremadamente limpia, cuidadas, cicaladas, en Navidad, de una manera, en Santa de otra. Hay gente que va todos los días caminando hacia allí y es lo que estructura la vida de esa persona. Y a veces encontramos con que la gente le escribe cartas y las deja en la tumba, ¿no? Eso, ¿os parecería, si me escribís por el chat, voy a intentarlo verlo, ¿vale? ¿Os parecería normal o raro que alguien escribe cartas a la persona fallecida? ¿Qué me decís? Normal. Dice Cristina, gracias Cristina. Me parece un duelo no superado. Distinto pero raro. Pero no raro. Es su forma de despedirse. Puede ser una manera de despedirse. Normal y a veces necesario. Uno más. No, bueno. Normal, gracias Pepe. Normal si lo necesita para estar bien. Depende. Está dentro de un proceso adaptativo de duelo normal, normalizado, adecuado, lógico. Si esta persona escribe algo así como, querida María, ha sido mi amiga durante 12 años y te he querido mucho. Ahora no estás conmigo y te he hecho de menos, ¿no? Con esa llamadita que teníamos de vez en cuando. Y a veces siento un vacío grande porque no ha habido nadie más que me acompañe en este tiempo y no encuentro otras personas. Sin embargo, sé que como tú eres, como tú, debes de estar bien y te deseo que estés lo mejor posible. Y extraño o no adaptativo si esa persona escribe, es la 533 cartas que te escribo. Todos los días te mando una carta porque siguen pasando los días y sé que tú recibes la carta, la escuchas y la tienes y sé que mediante esta carta estás conmigo. Es decir, que depende. Yo le preguntaba el otro día a un grupo de compañeros, ¿no? Si una pareja tiene metida la urna de su hija o de su hijo en la cama con ellos durante un tiempo, ¿os parece normal o patológico? Y la mayor parte de la gente decía, patológico, ¿no? Una cosa rara, muy rara. Vale, pues depende. Si el significado es, todavía lo tenemos aquí cerquita, pero sabemos que ya no está. Es una manera de consolar nuestro dolor y poco a poco lo vamos a ir soltando, perfectamente normal. Y si la historia es, cada vez que lo tengo entre mis brazos es como si estuviera y le doy de comer o incluso traigo comida para darle, pues a lo mejor hay cierta distorsión cognitiva en ese proceso. Con lo cual, todo es normal o no es normal dependiendo del significado concreto que tiene para esa persona en ese proceso concreto. Así que ante los duelos, lo primero que os pido es que tengáis una mirada de aprendiz. Es decir, que no hagamos juicios a priorístico, sino que intentemos mirarnos. Mirar despacito qué ha pasado. Yo ponía esta idea del principio, ¿no? Somos expertos, a todos nos han pasado cosas. Esa mirada nos capacita porque si uno hace cosas raras, cosas raras que dice la gente que son raras, ¿cuántas cosas raras habéis hecho vosotros? Yo he hecho algunas, cuando he perdido gente, cuando no, yo me acuerdo de situaciones en las que no me hubiera gustado que me hubieran visto porque me hubiera dado vergüenza, pero era bastante adecuado el proceso. Era lógico dentro de lo que tenía que hacer. Y esto le pasa a las personas en duelo. Le pasa que se encuentran con miradas que lo juzgan en demasiadas ocasiones, que le piden cosas, que le dicen lo que tienen que hacer, pero que no reparan el significado que tienen para ellos en duelo. Hoy me contaba un compañero de Madrid que alguien le había dicho a una mujer que no eras capaz de dejar de ir al cementerio, que estaba yendo todos los días, por la mañana y por la tarde, a ver a su hijo durante varios tiempos. Y le había dicho, tienes que dejar de hacerlo. Y la mujer le dijo, es que no soy capaz. Y dice, entiendo perfectamente, pero tienes que serlo. Y es que no soy capaz. Y ya, tienes que serlo. Pues es como decir, no lo estás haciendo bien, ¿eh? No sé qué estás haciendo con tu duelo, pero no estás haciéndolo bien por el momento. Quizás que es otra mirada la que necesita la gente, ¿no? Otra mirada mucho más sin prejuicio en el que continuamente seamos capaces de validar la experiencia del otro. Hay varias cosas que os voy a decir, medio hostis, ¿no? Que hay como muy importante en el duelo. Lo primero es siempre, siempre, siempre expertos en duelo, expertos en validar cuestiones de duelo, ¿no? Decirle a la gente qué es lo bueno de lo que están haciendo. ¿Qué sentido tiene el que una madre no tenga fuerza ni gana de cuidar a sus otros hijos? Claro, se recurre mucho a eso de, tienes que tirar para adelante, al menos por tus otros hijos que te necesitan, ¿vale? Entonces, ahí hay poca validación de la experiencia de dolor. Es bastante más validante para la persona. Es decir, guau, y claro, entiendo que no puedes, ¿no? Que estás sin ganas de nada. Has perdido a uno de tus hijos y los otros son muy importantes para ti, pero en este momento no tienes fuerza para ello. ¿Y qué haces durante el día? O sea, no te dices, pues me levanto como puedo y llevo a los niños a la guardería y al otro al cole y luego me vengo a casa y me acuesto. O sea, que a pesar de lo que estás viviendo, estás siendo capaz de ir a llevar a uno a la guardería y otro al cole. Y luego, claro, me vendrás deshecha. Te acuestas y descansas un rato. Es decir, empezar a validar a las personas en lo que hacen en procesos de duelo se agradece infinitamente porque se sienten acogidos y entonces empieza el vínculo. Eso lo podemos practicar con las personas todos los días, ¿vale? No hace falta que la gente esté en duelo para empezar a practicarlo. Podemos empezar a practicarlo con nuestros hijos, nuestros maridos, nuestra esposa, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos del yoga, nuestros compañeros del baloncesto. Que hagan baloncesto, da igual. El validar. Validar lo bueno que tienes. Lo bien que estás haciendo esto. A lo mejor el resto no, ¿eh? A lo mejor el resto estás que no puedes. Y no hay nada que pueda rescatar. Expertos en reconocer lo positivo que hay en la experiencia de las personas. Bueno, os voy a presentar dentro de este contexto de duelo, acordaros de que hemos dicho solamente un par de cosas. Una, que no hay duelo general, sino duelo muy particular, centrado en las personas. Hemos definido los tipos de duelo. Eso lo encontráis en los libros. Están muy organizados los síntomas, las somatizaciones. Todo eso está muy bien organizado y lo podéis leer y entender en cualquier monografía, en cualquier libro que hable de duelo. Pero creo que hay poca cultura de acompañamiento en el duelo, ¿no? Y lo segundo que hemos visto es que, bueno, que tenemos que enfocar nuestra mirada, ¿no? Y ver lo genuino de cada persona porque cada persona tiene, para ella, su duelo tiene un significado diferente. Yo aprendí el modelo humanizar y por eso os lo voy a presentar una parte extinta pequeña de ese modelo humanizar, ¿no? Es un modelo que, bueno, pusieron en marcha en el Centro de Humanización de la Salud hace tiempo, que ahora está publicado y que tiene su sistemática, ¿vale? Su sistemática es un modelo centrado en la persona, al estilo de los modelos humanistas de Carl Rogers, ¿no? Del que viene ante un desarrollo de, bueno, de relación de ayuda también en este contexto del Centro de Humanización. Yo aprendí el modelo humanizar porque además es, sinceramente, uno de los que más me convencía. Y porque es un modelo para atender a las personas en situaciones de duelo no patológico, ¿vale? Sino duelo difícil, pero no procesos patológicos, donde buscademos todos. Tened en cuenta que este centro de escucha está formado absolutamente por voluntarios y los voluntarios no hacen terapia, pero sí acompañan. Por eso lo que tenemos que hacer no es mucho. El que trabaja, la que tiene que trabajar, es la persona en duelo. De hecho, fijaros, el modelo humanizado está basado en las tareas del duelo de Worden, ¿vale? Hay como, para los que no conozcáis muy bien las teorías del duelo, hay como dos tipos de teoría, habrá más, ¿eh? Pero dos grandes tipos de teoría alrededor del duelo. Uno, las teorías de fases, ¿no? De etapas, que es la que hemos aprendido con Kubler-Ross y con otros autores, ¿no? En esas etapas, la persona en duelo está en una etapa y luego pasa a otra etapa, ¿vale? Y cada etapa tiene una manera de acompañamiento, ¿vale? Son teorías un poco más antiguas, quizás, más basadas en que el duelo pasa por mí. Ya sabemos que las etapas no son circulares, no van una detrás de otra, pueden alternarse, incluso ser casi a la vez. En un momento puedes estar en rabia y luego puedes estar en negociación con Dios, así, ¿no? Pero, aunque esto se ha ido añadiendo con el tiempo, no son etapas estancas, no vamos pasando por ellas linealmente. Pero sí es verdad que hay como cierta tendencia a pensar que, bueno, estás en esta fase, llegará el momento en el que puedas estar en otra, ¿vale? Y se define un poco qué tipo de acompañamiento se hace en cada fase. En las tareas del duelo de Worden se definen las cuatro tareas del duelo y se trata de identificar al doliente, a la persona que ha perdido a alguien o algo, como el único y total protagonista de la historia. De tal manera que no se trata de que las fases pasen por él o por ella, sino que él o ella decide hacer un trabajo de duelo. Porque el duelo duele, ¿no? De ahí viene, ¿no? Duelo de dolor. Duele. Y el trabajo de duelo es un trabajo que cuesta, como cualquier trabajo. Y como además es un trabajo de dolor, pues a veces es un trabajo doloroso. Pero tiene esa idea muy positiva de que el duelo no es, o sea, el superar el duelo, el trabajar el duelo, no puede partir de una idea que viene de fuera, de una idea pasiva que viene de fuera, sino que el propio doliente se convierte en su principal actor, ¿no? De su proceso de duelo. Algunas veces, cuando es muy difícil el duelo, es muy complicado que ese trabajo se pueda hacer y mantener solo. Y por eso se necesita alguien que te acompañe, no que te guíe, no que te diga lo que tienes que hacer, no que te mande cuál es el siguiente paso, sino que sencillamente oriente tu trabajo de duelo a través de hacer despejo. Por eso la principal cualidad para acompañar un duelo es la escucha, sin duda. He dicho cualidad, perdonad, principal habilidad, ¿vale? Porque es una habilidad sencilla que se aprende a hacer, que cualquiera de nosotros y nosotras podemos aprender a hacer si la practicamos. Lo cual no hay nadie que no pueda hacer escucha, creo, ¿eh? Si quieres, ¿vale? Bueno, pues el modelo humanizar de Worden, el modelo humanizar que se basa en las tareas del duelo de Worden, de cuatro tareas, las estructuras de esta manera. Uno, aceptar la realidad de la pérdida. Fijaros, y esto ya hablamos de, qué sé yo, de proporciones, no tiene mucho sentido, pero la mayor parte del tiempo de acompañamiento en procesos de duelo en los centros de escucha y en otros sitios, supongo, se basa en trabajar esta primera tarea. Es la que más cuesta. Aceptar la realidad de la pérdida. Ahí se queda la gente mucho tiempo. Hay una manera de expresar lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es las ideas de las agujas del reloj, ¿no? La aguja grande recorre una hora en una hora y la aguja pequeña, pues, tiene, para recorrer el mismo ciclo que la aguja grande, necesita doce horas, ¿no? Si es de doce, ¿vale? Claro, o sea, podemos decir que la aguja grande es el conocimiento, la cabeza, el intelecto. Yo puedo saber que mi hijo ha muerto, pero para que mi corazón entienda que mi hijo ha muerto, necesito una vuelta de agujas del reloj pequeña, que necesita muchísimo más tiempo. Y además necesita que la aguja grande pase muchas veces por ahí. O sea, necesitamos que recordar, experimentar, vivir, contar muchas veces lo que ha ocurrido para creernos de verdad a nivel emocional que la persona ha muerto. Entonces, si una persona acepta la realidad de la pérdida, ya está. ¿Qué ocurre? Pues que a veces se acepta un poquito. Y luego al tiempo, ¿no? Volvemos a la no aceptación. Por eso es un periodo más largo, con el que hay que dejar estar el tiempo. Porque la gente no puede, fijaros, el otro día me llamaba alguien por teléfono para preguntarme sobre un familiar suyo que había perdido a dos personas muy queridas en muy poquito tiempo, quince días. Y hacía de eso, había enterrado al último unos días antes, una semana antes. Y me decía, ojalá es que todavía no ha querido salir, ¿no? Como con rareza. Y yo le decía, ¿y te parece eso que está mal? Y decía, no, pero es que, ¿cuánto tiempo va a tardar en asumir que han fallecido dos personas muy queridas de forma inesperada en un tiempo muy corto? Pues no lo sé, pero desde luego más que una semana probablemente. Mucho más. Sin embargo, socialmente decimos, ya, ¿no? Es que sigues llorando por las esquinas. Ya, ya tendrás que volver al gimnasio, ¿no? Ya tendrás que volver a trabajar, ¿no? Ya tendrás que dejar de emocionarte cuando hablas de la persona que ha fallecido. Ya tendrás que, no lo sé, pero muchas veces es un reflejo del cariño que a lo mejor le tiene más a esa persona, que no queremos que sufra, y otras veces a lo mejor es un reflejo del cariño que nos tenemos a nosotros que no queremos sufrir, viendo cómo la persona sufre, ¿no? Esas dos cositas. La segunda es dar expresión de los sentimientos. Hay una segunda tarea que es expresar qué siento. A lo bruto. Ahora veremos. La tercera es adaptarse al ambiente en el que el difunto no está. Y la cuarta es recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Estas dos, cuando estas dos se han hecho, son mucho más sencillas. Se hacen con más facilidad. Es más, se van haciendo unas y otras a la vez. Aunque en el proceso de acompañar, en el modelo humanizar, lo hacemos por par. Si realmente queremos acompañar a la gente, yo creo que primaria es el sitio, ¿no? Magnífico para acompañar a la gente. Pero en especializada recibís a mucha gente con síntomas que no sabéis de dónde viene. Y si lo cuadramos, pues resulta que es un duelo y podemos hacer una intervención magnífica si permitimos a la gente estar. Pues se trataría de identificar más o menos en qué tarea está la persona, si es que ha iniciado el proceso. Y incluso, bueno, pues enfocar por ahí el trabajo, ¿no? En la primera, aceptación de la realidad de la pérdida, digo cosas así concretas, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, se detectan los primeros síntomas de duelo enmascarado. Son esos duelos que aparecen en forma de otras cosas, de otros procesos, ¿no? Y aquí, pues hay que darse cuenta. Hay casos incluso publicados, sobre todo de primaria, ¿no? De casos de duelo enmascarado de un proceso largo de gastritis que no se día con nada. Y que, bueno, la persona que estaba responsable del caso decidió investigar si había otras cosas, ¿no? Y detrás había un duelo bastante potente que no había sido abordado ni acompañado. Bueno, pues a veces tenemos casos de sintomatología difusa que no sabemos de qué viene y resulta que viene de un duelo no acompañado, no liberado. Hay una cosa que a mí me encanta explicar porque no sé si todo el mundo lo sabe. Que es interesante detectar si hay conductas de búsqueda. En esta primera etapa de la aceptación de la realidad de la pérdida, hasta que se produce esa aceptación, hasta que se va haciendo esa aceptación, hay conductas de búsqueda. Fijaros, entre las conductas de búsqueda que son completamente naturales en ese proceso, están visitar el titanatorio, visitar el cementerio. Está, por ejemplo, yo me acuerdo de una pareja que se le murió un hijo que iba, que, bueno, que hacía surf, ¿no? Y que había participado en regatas, en campeonatos en distintas playas de España. Su mecanismo de búsqueda durante meses fue ir paseándose por todas las playas en las que el hijo había navegado, había hecho surf y había competido. Como esa conducta de búsqueda y otras más sencillas, como por ejemplo, estar en el despacho de mi marido y ponerme la ropa que él se ponía, el batín que él se ponía, oler su ropa o acostarme con la ropa de mi hija, con la ropa última que se puso, acostarme durante semanas o meses con la misma ropa que ya tuvo puesta, acostarme en su cama, meterme en el armario para oler su ropa, todo eso que es un poco de locos y que la gente no lo cuenta, si hay validación acogida y escucha y tú preguntas, la gente empieza a contar. Y un consejo, no os asustéis o si os asustáis, que también puede ocurrir, disimulad. Uno aprende a disimular sorpresas porque hay cosas que no te la espera, pero que cuando te la cuentan dice, guau, lo veo entrañable incluso, lo veo un mecanismo de búsqueda genial. Ha aprendido a buscar en esta tarea que yo no me imaginaba. Me acuerdo que una señora empezó a fumar los puros habanos de su marido y yo le decía, ¿pero te gusta? Y le decían, ¡ah, el atoso! Una barbaridad, ¿no? Pero me siento unida a él en el humo y en el olor, era su olor. Es un mecanismo de búsqueda tan entrañable, tan magnífico, que aunque al principio se queda uno un poco pillado, ¡ojo! Aprende a disimular, que no os asuste. Y hay otra cosa que tenemos que intentar hacer, ¿no? La gente viene deshecha, rota. Bueno, mujer, poco a poco tendrás que ir, ¿no? Y hay una cosa magnífica que es intentar, no intentar, sino creernos, ¿no? Que la tristeza está correlacionada con la conciencia de las pérdidas. Si una persona está deshecha, lo único que te da a entender, lo único que veo en ti es que querías enormemente a tu hijo, a tu marido, a tu tío, a tu prima, a tu mascota. Estaba cogido con él o con ella y de esa relación tan preciosa, pues ahora surge mucho dolor. Una de las cosas que hay que preguntarle a la gente es si ha visto el fallecido en la muerte, o sea, durante el proceso de muerte, así por fuera, o en el sanatorio, y normalizarla, incluso las visiones. Es muy habitual que la gente vea visiones, es muy habitual que la gente en la cama note como una mano se le pose sobre su espalda cuando estoy de espaldas a donde se ponía mi marido. Es muy habitual, y me acuerdo de una señora que se llevó meses sin querer entrar en el salón de su casa, porque cuando entraba en el salón veía el refilón siempre a su marido sentado en su sillón. Y le daba miedo porque ella no creía que podía estar ahí, pero lo veía. Claro, no se lo quería contar a nadie, a su gente cercana no se lo quería contar, a su médico de cabecera no se lo quiso contar, a su enfermería de familia no se lo quiso contar. Después de muchas semanas fue capaz de contarlo en el grupo de duelo. ¿Por qué? Porque otra gente empezó a contar también cosas un poco locas. Es muy importante decirle a la gente que no está loca, que lo que te pasa es que te pasa una experiencia muy común, muy humana, en la normalidad de los procesos de duelo. Lo que pasa es que no se cuenta. Es necesario que hablemos con lenguaje evocador, es decir, aunque sé que algunos, quizás no aquí, pero en otros contextos, piensan que hay que evitar hablar de términos duros. Ya sabéis que en los cuidados paliativos a veces aprendemos a llamar al cáncer de mil maneras para que a la gente no resulte duro, sobre todo cuando vienen de un proceso de una información y tienes que entrar en la información y tal. En los procesos de duelo hay que hablar con un lenguaje evocador. Hay que decir, y cuando tu hijo murió, ¿qué sentiste? Y en el momento que dejó de respirar, ¿qué notaste? Y cuando fuisteis al cementerio y lo enterrasteis, en ese momento, ¿qué ocurrió? Hay que nombrar la muerte. Ellos no lo van a hacer. Tú, si estás acompañando a una persona en la deuda, lo tienes que hacer. Porque estás ayudándola en la tarea de aceptar las realidades de la periódica. Ojo, que si te pasas, os puede pasar como me pasó a mí una vez. Que me dijo una señora, por favor, Ángela, no lo digas más hoy. Le dije algunas veces más que una. Y cuando tu hijo murió, me dijo, por favor, no lo digas. Ojo, un poquito de, ¿no? De, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que utilizar el lenguaje evocador, lo dicen. Se aconseja en todos los procesos de duelo. Y es necesario que lo haga alguien al menos, ¿no? Y por eso el acompañante, pero sin hacer daño, sin ser lesivo, sin ser repetitivo, ¿no? Que a veces son demasiado lacerantes, ¿no? Es importante que cuenten la historia de su relación, el lugar donde falleció, qué ocurrió, qué han hecho con sus pertenencias, qué están haciendo con ella. Es importante preguntarles qué hacen ahora, si visitan el cementerio. O sea, como veis, hay una primera parte de la tarea del duelo que la tienen que hacer las personas en duelo y que lo que tú haces es preguntar qué ocurrió en todo el meollo del duelo y de la muerte. Mucho menos de lo que pensamos es huir de ese momento y tirar hacia adelante. No, no. En esta primera etapa se trata de profundizar hasta el fondo en qué ocurrió de forma detallada y minuciosa. Hay que hablar del canatorio, hay que hablar del entierro, hay que hablar de la misa, hay que hablar del primer día que llegué a casa, hay que hablar de cuando expiró, hay que hablar de cuando vinieron, hay que hablar de todo en los momentos en los que ese proceso de duelo comenzó. ¿Para qué? Para pasar muchas veces con la aguja pequeña del reloj por el mismo sitio. Perdón, con la aguja grande del reloj, con el conocimiento, pasar muchas veces por el corazón. Por eso las primeras sesiones que nosotros hacemos de duelo van bien si no decimos casi nada. Si lo que hace la gente es hablar, hablar, hablar y hablar. Te encuentras con gente que no habla tanto y entonces lo único que haces es preguntar, preguntar y preguntar. Segunda tarea, la segunda tarea es identificar y expresar los sentimientos. Fijaros, aquí sí que entra otra vez lo de la validación, lo de la acogida, lo de la escucha y sobre todo lo de no asustar. Las emociones, en este constructo, entendemos que las emociones no tienen rasgo moral, no son buenas ni malas, sino que son. Y como son, lo que hay que intentar es descubrir cuáles son, reconocerlas y darle rienda a la expresión. A las personas en duro le viene muy bien expresarla. Por lo tanto, no hay que asustarse porque una persona se ponga a gritar, ni hay que asustarse porque una persona llore durante un mago. Solemos, fijaros qué malos somos, pero en los centros de escucha una de las instrucciones que se nos da a los acompañantes o a los facilitadores es que si una persona empieza a llorar, no la cortemos. Es decir, que no le demos pañuelo, ni agua, ni la toquemos. Porque cuando hacemos una intervención de ese tipo que solo trata de acompañar, que genuitamente es amable, sin embargo, el mecanismo del llanto inmediatamente lo cortamos. Si no, probar, ¿vale? Que alguien se ponga a llorar y le decís, toma, en ese momento que le das el pañuelo la persona se recoloca. Y no queremos que se recoloque, queremos que se exprese. Eso significa que queremos que lloren hasta decir, basta, no, tenés una hora. Por lo menos nosotros, ¿no? Nosotros, mejor menos, incluso. Tenemos un rato, al menos que este rato pueda liberar. Fijaros que hay una cosa muy concreta con los niños. Cuando trabajamos con duelo en niños, especialmente cuando son grupos de duelo en niños, ¿no? Por una muerte de una clase y hay varios niños que trabajan en duelo. Podemos llegar a una intensidad emocional alta durante un tiempo. Y hay que permitir que la gente exprese, que los niños lloren, que los niños se enfaden, ¿no? Hay que permitirlo durante un tiempo y luego, con los niños concretamente, hay que dar la vuelta, irnos a jugar a un juego súper divertido en el aula o fuera de ella, que puedan correr, que puedan gritar, que puedan expansionar, ¿no? Porque no pueden mantener el nivel emocional alto en la tristeza ni en la rabia. Porque eso les crea una falta de expresión emocional. Los niños tienen tristeza y a la vez pueden estar contentos y a la vez pueden jugar. O sea, en los adultos esa consideración no es tan potente. Podemos estar más tiempo en un nivel emocional y a veces lo necesitan. Entonces, cuando acompañáis a alguien, cuando estéis en un encuentro con alguien que llora, no la toquéis, no la abracéis, no le quitéis los mocos, dejad que llore sin asustaros. Atendiendo el lenguaje verbal y el no verbal. Porque, claro, a veces la gente le pregunta cómo está, cómo ha llevado eso y te dice todo bien, todo bien. Y tú ves que están encogidos, que tienen la cara absolutamente mojerosa, que vienen desaliñados, que están vencidos en su actitud corporal. Y a veces, para promover la expresión, hay que llamar la atención. Fíjate que me estás diciendo que estás bien y me llama la atención que, sin embargo, te veo que vienes con una ropa que quizás no hayas escogido del todo. Que a lo mejor has venido sin peinar, que te veo diferente otras veces, no te has cuidado mucho, con una cara de mucha tristeza. ¿Estás bien entonces? Y ya la persona. A veces ese tipo de reflejo de disonancia entre lo verbal y no verbal es la oportunidad para empezar a expresar. Y, claro, algunas veces la gente se resiste a expresar sus sentimientos, sino que sí entra muy bien en expresar qué pasó y a relatar qué ocurrió o qué ocurre ahora en este momento o en otro momento. Pero, sin embargo, si le dices, ¿y qué sientes con todo esto? Les cuesta mucho trabajo. No tengáis problema en volver a eso varias veces. A mí me pasa en clase y me pasa a veces en cuestiones estas con los compañeros, ¿no? Que digo, bueno, ¿y con todo esto cómo te sientes? Y me dicen, hombre, pues la idea es que yo tengo que mirar a la gente. Sí, pero ¿y cómo te sientes? Bueno, pues lo que pasa es que, claro, a que se da mucha alegría en la gente. Sí, pero ¿tú cómo te sientes? No tengáis miedo porque la gente se da cuenta que si se lo estás preguntando varias veces que no están apuntando en lo que tú estás preguntando. Y hacen un proceso difícil de revelación de sus propios sentimientos. A veces nadie le ha preguntado cómo te sientes, por miedo a que les diga realmente cómo te sientes. Eso de cuando vas por la calle y te dices, ¿cómo estás? Y tú le puedes decir, ¿bien o te cuento? Pues eso a veces la gente pregunta por preguntar, pero no tiene verdadera intención genuina de conocer realmente cómo estás. Porque fíjate, si se me pone llorando en medio de la calle, ¿no? Bueno, pues como eso no se da en vosotros en los contextos que decimos, preguntar muchas veces. Y con todo, cuando ya se haya relatado todo y estemos trabajando la segunda tarea, hay que preguntar continuamente. Y con esto, ¿esto qué te provoca? ¿Esto qué sentimiento te hace sentir? Bueno, ayudar a poner nombre al sentimiento, de hacer permiso para sentirlo. Con control, con cierto control nada más. No del todo descontrolado. Si veis en la persona, esto que decían los niños, recuperar el control. En los adultos, si veis que se descontrola, puedes recuperar el control. Y es fácil recuperar el control en los sentimientos. Solo está con recortar la expresión, ¿vale? Es sencillo cuando están el cara a cara contigo. Es muy sencillo y cuando están en un grupo es muy sencillo. Solo tienes que dejar que otros de los oyentes intervengan y ellos lo hacen sistemáticamente. En esto de los sentimientos tenemos que detectar algún tipo de postura, ¿no? Que se adoptan. Está la postura del héroe. ¿Cómo se diría? ¿Se diría héroa? No lo sé. Heroína. Heroína, heroína. No me acordaba. Heroína. Pues el héroe de la heroína, ¿no? El puedo con todo. Estoy bien. Voy a poder con esto. A veces, ojo, ojo. A veces muy adaptativo. Necesito creérmelo y hacerlo durante un tiempo porque tengo que poder. Pero a veces, bueno, pues hay que ser bastante sabio para identificar cuando los héroes de la heroína necesitan dejar de serlo para empezar a expresar, ¿no? O el mártir, ¿no? Las víctimas, ¿no? Solo sufro yo, nadie me entiende. Yo siempre he vivido así, siempre me he dedicado al cuidado, yo no tengo vida, yo todo lo dedico a los demás. Es una postura magnífica de solidaridad cuando se hace libremente. Pero cuando se adopta porque es una postura victimosa, la gente se encierra ahí y a veces la vida se convierte en una no vida. Entonces, detectarlo, que alguien sea capaz desde la absoluta percepción positiva sobre ti mismo, la absoluta validación y el acompañamiento y la acogida. Sea capaz de decirte, noto que cuando hablas es como si creyeras que sufren más que nadie. Eso es así, lo ves así. A veces, haz de pensar. Acordaros de que estoy hablando ahora de otra estrategia, de otra habilidad, que es la confrontación. La confrontación, primeras etapas, primera tarea de duelo, escucha, acogida, validación, no dar órdenes, no asustarte, ¿vale? Segunda tarea, podemos empezar algunas veces a confrontar. Si te equivocas, pues vuelve para atrás, ¿vale? Si te pasas, recula. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que he pensado que ya era el momento de confrontar, de decirle a la persona, me estás diciendo esto y sin embargo estoy viendo esta otra cuestión. Y me ha dicho, bueno, eso lo verás tú, pero yo no estoy de acuerdo con eso. He hecho. Pues entonces estoy equivocada. Ojo, la confrontación es ponerle delante el espejo, pero ya poniendo no solo que ella se vea a sí misma con lo que yo repito, lo que dice, sino ponerle las distorsiones que veo entre lo que dice, lo que expresa y lo que expresa por otro lado, lo que dice en otro momento. Por ejemplo, si alguien tiene a alguien como muy idealizado, o si os ocurre mucho, ¿no? Fíjate que me has dicho que tu hijo era para ti una persona maravillosa, que no tenía ningún elemento negativo en su vida y a veces parece como si quisieras decir que has notado que no te quería, que no notabas su cariño en este último tiempo. Si lo dices a destiempo, te lo van a soltar como una fecha que te has diciendo, ¿no? Si lo dices a tiempo, a veces la persona le sirve para decir, claro, es que, bueno, a lo mejor son las dos cosas. Y aparece esa no idealización del hijo que no viene bien en el duelo porque no es realista y porque además nadie somos perfectos. Por lo tanto, eso sí que es una generalización bastante evidenciada, se puede constatar. Con lo cual, saber que alguien está completamente idolatrado y que no tenía ningún fallo, siempre luego van a salir a algunos elementos. Y eso va a ayudar a la persona en duelo. Hay que explorar si el doliente ha podido expresar sus emociones en el contexto en el que estaba, si tiene apoyo informal para acoger esas emociones intensas o si ha tenido que estar callado todo el tiempo porque no tiene lugar donde hacerlo. En su casa no se lo permiten porque, espera, el otro día alguien nos contaba un caso de una señora que, perdona que ponga tantos ejemplos de hijos, pero son uno de los que más se acompaña desde los centros de escucha porque son de la gente, de los que la gente más sufre, ¿no? De los que sufren mucho y necesitan cierto acompañamiento. Y a lo mejor durante muchos años en una casa no se ha permitido el llanto, ¿no? Y se ha permitido que él no querría que estuviésemos así, se ha muerto uno de los hijos y tanto los hermanos como los padres, él no querría que estuviésemos así, tenemos que tirar para adelante por él, vamos a estar bien y contentos para que cuando nos mire, él esté orgulloso de nosotros, ¿no? Durante muchos años, a lo mejor en su entorno familiar, no han podido expresar ni un llanto, ni un te lo he hecho de menos, ¿vale? Y a lo mejor en su contexto laboral no hay lugar para la expresión, estamos hablando de un trabajo concreto en el que no pueda. Y a lo mejor los amigos, bueno, al principio sí, pero ya no, porque como ven que estamos bien, pues ya ni me preguntan, ¿no? Bueno, pues es importante saber qué vías de escape, qué momentos de expresión ha tenido la persona, ¿vale? La expresión puede ser oral, también puede ser de otro tipo cuando hay mucha dificultad. A veces, pues le decimos a la gente que haga cartas, que haga diario, que baile, que haga un dibujo. Con los niños se utilizan mucho los dibujos, ¿no? Pues son distintas maneras de expresar. Después, un dibujo que no entiendes nada, te lo pasa a la persona y se trata de que le preguntes, ¿no? Qué significa esto y esta florecita que has pintado aquí y esta mariposa y este humo negro que sale de aquí, qué significa, ¿no? Es muy frecuente la tristeza, la rabia, la ansiedad, la culpa. Y es muy frecuente que no nos demos derecho a tener la alegría en la experiencia del proceso de duelo durante mucho tiempo. La gente piensa que la alegría es como el olvido de la pena del duelo, ¿vale? Y, bueno, pues hay que trabajarlo, ¿no? El manejo de la ira, vamos muy rápido en esto porque quiero introducir las otras dos también, ¿no? El manejo de la ira, bueno, no os pongáis a la defensiva cuando lo se ponga airado, en el proceso de duelo es importante averiguar a quién va dirigida la ira. Hay que dar permiso para la expresión de la ira y a veces hay técnicas como muy estálquicas como es darle golpes a un cojín o simplemente gritar, ¿no? Y se le anima a la gente a gritar, tanto en el propio momento del acompañamiento, de la cita, ¿no? Como luego, ¿no? Vete a un sitio lejano y grítale todo lo que quiera. Recuerdo algún caso de alguna voluntaria, ¿no? Un psicopedagoga que trabajaba con niños y que había una niña con un problema cognitivo, no sé cuál, que tenía muchas dificultades para la expresión y que no había sido capaz de expresar y se la llevó a un campo a dar un paseo, una de las sesiones con una madre, se fue a dar un paseo con ella por el campo y que en medio del campo ella empezó a gritar, la propia facilitadora empezó a gritarle cosas al cielo, ¿no? A la persona a la que ella quería y le invitó que lo hiciera, ¿no? Y hay un antes y un después entre esa experiencia y la otra porque necesitaba expresar la ira, ¿no? Y lo hizo a través del grito, de la queja, de la rabia, ¿no? En medio de todo eso. Es importante dar permiso para la expresión en vez de decir eso no se puede hacer, ¿no? También es importante que identifique quién es el destinatario de la ira porque a veces se están muy enfadados con los profesionales sanitarios, con Dios, con el médico y a veces esconden un enfado muy potente con el familiar, con la propia persona que ha muerto. En los suicidios se da algunas veces, no siempre, pero a veces parece que puede aparecer la culpa y es verdad, hay mucha culpa en los procesos de suicidio de personas cercanas pero a veces ocurre que además de sentirse culpable o que no se siente culpable pero se siente muy, 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 muy enfadado porque han hecho algo que no se lo merecía la persona que se ha quedado, ¿no? Que no tenía que haberlo hecho. Están muchísimo tiempo airados. Y hay que identificar ese rechazo, enfado, cabreo con el fallecido como algo lógico. Aunque eso es muy difícil cuando una idealiza. Aunque la persona no se haya suicidado, ¿eh? Aunque a lo mejor ha sido porque ha sido una enfermedad crónica y la persona dice, yo se lo dije, no se ha cuidado, el médico le dijo tal, 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 tal. ¿No? Pues eso es lógico dentro del pensamiento del rey. Ah, bueno, en algún momento si hay mucha ira hay que investigar la ideación suicida, ¿vale? Que eso sería, daría para otro capítulo, pero no os olvidéis, ¿eh? De si alguien dice en ese proceso de expresión, yo me quiero morir, yo voy a morirme, yo me quito la vida. No se os olvide de en algún momento cuando ya esté más tranquilo preguntarle, pero ¿cuándo lo has pensado? ¿De qué manera lo tienes programado? Etcétera, etcétera, ¿vale? Manejo de la culpa es muy complejo, es una de las cuestiones más complejas. Ahí aparece muchas veces porque se creen que no se han portado lo suficientemente bien y hay un mecanismo de culpa en las cuidadoras, en las que mejor se portan, ¿no? En las cuidadoras y cuidadores, pero ellos son mujeres, ¿no? En las que mejor se portan aparece la culpa como una sensación muy desagradable, pero es una culpa irracional, no está basada en hechos. Por eso es muy importante investigar si la culpa es racional o es irracional. Está basada en hechos, en acciones concretas. Y fijaros, también es importante diferenciar si es por acciones concretas de la persona o por hechos que se han dado. O sea, es como cuando la persona te dice que me fui, me fui de la habitación, me fui a ducharme porque llevaba allí tres días y se murió y no estuve con él. No pude estar con él en el momento último, ¿no? Es más bien eso por los hechos que acontecieron, por lo que te puedes sentir culpable, porque no te gustó como fue, ¿vale? Sin embargo, si es porque en el último rato le dije que fea eres y harta de cuidarte, que algunas veces pasa y va y se muere, ¿no? Pues es por una acción. Es diferente la acción de los hechos. Y es diferente, muy diferente la racionalidad de la irracionalidad. Cuando la culpa es racional, es decir, lleva razón, eres culpable. En mayor o menor grado, lo que hay que trabajar es el perdón. Cuando la culpa es completamente irracional y no está trabajando en nada, no está basada en nada de los hechos, hay que trabajar por un lado en la aceptación, ¿vale? De la realidad, si es que no estaba todavía. Y por otro lado, se puede utilizar con técnicas de la silla vacía, que es poner a alguien delante, como si estuviera ahí y decirle lo que piensa. O incluso una técnica muy interesante que se llama intervención paradójica, ¿no? Que es traer la situación al extremo, ¿no? A la paradoja. Es decirle justo lo contrario de lo que se espera. Me acuerdo de una madre, no quiero poner muchos ejemplos porque no me da tiempo, ¿no? Pero me acuerdo de un grupo, una madre decía, mi hijo fue a comprar el pan, le mandé a comprar el pan, ¿vale? Y tuvo un accidente, cogió la moto y tuvo un accidente en el semáforo de la esquina. Yo soy la culpable porque le mandé a comprar el pan. Esa culpa estuvo mantenida durante meses. Y no había manera. Ni diferenciando la racionalidad de racionalidad, ni metiéndola en grupo que es mucho más potente, ¿no? Para la gente. No había manera hasta que alguien del grupo le dijo, pues mira, a partir de ahora no pienso mandar, ni tú tampoco, ni ninguno de los otros, vamos a mandar a ninguno de nuestros hijos, ni maridos, ni a nadie, a que haga nada. No vaya a ser que por el camino se muera. Y utilizó la intención paradójica de una manera tan sublime que la mujer dijo, hombre, no es eso. Si mandáis a la gente a comprar el pan que se muere, no tenéis la culpa. Eso es un darse cuenta, ¿no? Y necesita paciencia. No, cuando digo paciencia parece que necesita tiempo, necesita volver una y otra vez. Porque la culpa se anquilosa dentro de nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque todos nos hemos sentido culpables por cuestiones, ¿no? Por cosas. El manejo de la tristeza. Esto es solamente una cosa. No todo el mundo expresa la tristeza con lágrimas. Y nos cuesta trabajo validar las lágrimas. Y las cortamos, ¿vale? Por eso la primera cosa es no cortéis las lágrimas, dejar que lloren, ¿vale? Pero hay gente que no expresa con lágrimas y entonces nos parece que no es tan triste. Ay, es que me decía una hija el otro día, es que mi madre no llora. Es que no sé qué pasa. Pero es como si uno lo hubiera sentido. Es la asociación mental que culturalmente se hace. Y no es que a veces la gente tiene otra manera o necesita otra manera de expresar. No se permite llorar en su vida. No ha afrontado situaciones con lágrimas. No está acostumbrado al llanto y el llanto le da miedo y evita llorar. No quieren que lo consideren débil porque quiere ser fuerte para la gente que está a su alrededor. O sea, ahí necesita esa gente a la que acompañamos que le validemos la experiencia de la no lágrima. O sea, el no llorar no significa que no hayas querido. No significa que no hayas amado mucho. No es menor dolor por menor amor. ¿Vale? Eso es muy importante. No tiene por qué ser universal. El patrón de llorar para la expresión, ¿no? Lo ponía en el otro. Y luego el manejo de la ansiedad y la impotencia. Porque fijaros, especialmente en los niños, ¿vale? Pero también en muchos adultos y adultas ocurre que aparece la ansiedad y la impotencia. ¿Por qué? Pues porque se tiene mucho dolor por el fallecido. Pero, ojo, aparece el dolor, el miedo, la ansiedad por uno mismo y una misma. Porque a veces se encuentra uno con personas en unos líos muy gordos, ¿no? Te deja con cuatro hijos. Tú no trabajabas y la persona estaba con un contacto temporal. Y ahora tienes que tirar para adelante con cuatro niños viviendo solas en una ciudad. Desde luego que siente la muerte del marido. Pero desde luego que siente enormemente la situación que está con ella y en la que se le ha puesto. Y aparece la ansiedad y la impotencia. Ahí hay que, bueno, pues facilitar el desahogo, ver qué recursos tienen, ver qué cosas hacían por sí mismos antes. Y especialmente en mujeres, pero también en hombres. Bueno, iba a decir especialmente en mujeres en unas cosas y en hombres en otras en este momento. Cuando se mueren parejas que llevan mucho tiempo juntas, ¿no? Hay cierta división de roles, ¿no? El asumir los roles que no eran tuyos, o sea, el arreglar un picaporte en una mujer que lleva mucho tiempo en el marido de la hermanita. Y ella hacía la comida es terrible. Pero el hacer la comida en el que llevaba todo el tiempo con la mujer es terrible, ¿vale? Ahí se trata de que acompañemos el ensayo. Y no hay cosa mejor que encontrar un grupo de ayudas en el que se hable de cosas banales también como cómo hacer de comer o que se compartan recetas, ¿no? Y que se asocien unos con otros en ese acompañamiento de la pelea. El manejo de la alegría solo está en el permitir que la gente esté alegre. Hay que dejar claro que las personas somos capaces de estar muy, muy, muy tristes y a la vez poder tener elementos para estar contentos y alegres. Y que estar a veces contentos no significa que ya no queremos a esa persona que fallece. Fijaros, tuvimos una señora con siete años de duelo encasulado, ¿no? Que llegó vestida de negro de arriba abajo, no sé, te había teñido desde ese momento. Bueno, son elementos. Pero cuando contó, le compraba, tenía dos hijos, se murió uno, le compraba ropa a los dos hijos. Desde que murió el hijo, hacía siete años. O sea, cuando iba a comprar un pantalón para uno, le compraba un pantalón para otro. Cuando iba a comprar comida para comer la familia, le compraba al hijo lo que a él le gustaba y le ponía el plato. Imaginaros lo que significa vivir así siete años y vivir así en familia durante siete años. A esta mujer no se permitía nunca estar alegre. Y ahí hay que utilizar. Te sirve mucho el grupo, pero cuando estás cara a cara, te sirve mucho el de decir, uy, te has reído. Te hace gracia esto, ¿verdad? Cuando ya tienes confianza de él. Cuando ya han llorado todo lo que tenían que llorar. Cuando ya han podido expresar. Cuando ya saben alguna cosa más de qué pasa por dentro suya. O sea, a veces dicen, pues sí, esto me ha hecho gracia. Y se quedan ahí como que dicen, y ahí entra la parte pedagógica. Claro, si la alegría no está irremediablemente desunida a la tristeza. No solo hay que expresar las emociones en el acompañamiento, yo lo es. Hay que acompañar la tristeza, no solo expresarla, sino que hay que acompañarla. Hay que enfocar la energía del enfado, o sea, hay que expresar el enfado y luego enfocar la energía que te da el enfado hacia objetivos concretos. Hay que hacer el proceso de perdón o reconciliación con la culpa, ¿vale? Hay que tratar de identificar, expresar y disminuir la ansiedad. Y, bueno, hay que lo mismo iniciar la expresión del duelo, que lo mismo reconocer que llevas mucho tiempo en esa expresión del duelo. Y ahora toca expresar otras cosas que sientes, que las tienes ahí olvidadas, porque solo quieres que se represente la experiencia del duelo que tienes, ¿no? Porque significa lo otro pensar que ya no lo quiero. Ahora solo dos cosas, ¿vale? La tercera tarea, que es ayudar al vivir, esa es la segunda tarea, y como es muy compleja porque se trata de muchos sentimientos, por eso me paro más. La primera es la más larga, la segunda se hace en menor tiempo, no siempre, ¿eh? O sea, eso depende de cada uno, pero a veces a la vez que la primera, se va haciendo la primera y la segunda. La tercera y la cuarta, especialmente en grupo, funcionan como mucho más precozmente, ¿no? Se da permiso a la gente y ya empiezan a instaurar cosas, pero se trata de ayudar a vivir sin el fallecido, ¿no? Y ahí es verdad que los grupos de automotuayuda funcionan estupendamente, ¿no? Ayudándoles, pues fijaros, ayudándoles ahí a esa primera vez a esa mujer a la peluquería. ¿Con quién fue? ¿Con su prima? No, fue con una mujer que había pasado por lo mismo y que se teñía ya hace tiempo y yo voy contigo a la peluquería. ¿No? De igual a igual te acompaño y cuando te acompaño sé lo que significa para ti teñirte ahora. Es como quitarte una parte del duelo por tu hijo. Pero ojo, que tú sigues en duelo por tu hijo porque eso no se acaba. Los duelos no se curan. No se curan, no es una patología que se cura. Los duelos se integran, se aprende a vivir con ellos. Y hay una cosa que hay que aclararle a la gente desde el principio. El acompañamiento en el duelo no es nunca para que te olvides de la persona mala. Jamás puedes olvidarte de la persona mala. Sino para que lo recuerdes con menos dolor. ¿Cómo se sabe si una persona ha resuelto el duelo? Hombre, pues el nivel del dolor de agujero en el estómago o de pelota aquí ha bajado de un 10 a un 5, un 6. O sea, si puedo respirar un poco más su nombre y su historia sin que me sienta rota y absolutamente desvalida por dentro. Entonces, el duelo se va a superar. Pero que me olvide del fallecido, que no lo nombre más. Esto es poco humano. Por lo tanto, no es ningún objetivo de nuestro acompañamiento. La tercera, bueno, es ir recuperando roles, estabrando otros, introducirse en las redes sociales. No digo las estas, que también, ¿no? Sino, bueno, de las redes sociales distintas. Atreverse, ¿no? A ver cómo está el mundo ahora y a ver qué podemos hacer, ¿no? Empezar a tomar decisiones independientes. Pero hay una cosa que es importante. Ojo, esta es la tercera tarea. Si veis a alguien que al inicio del duelo, de un duelo potente que está desvalido, toma decisiones radicales. Por ejemplo, me voy de aquí, me voy a otra ciudad, dejo el trabajo. No serían los mejores momentos para hacerlo. Si te piden opinión, ¿no? Siempre desde el respeto y desde la validación, lo que dice la literatura, lo que he leído, lo que he visto en otra gente, es que, bueno, no es el mejor momento para hacerlo. Más tarde, sí, y hay que potenciar la toma de decisiones con partida y conjunta. La cuarta tarea, fijaros, que es recolocar emocionalmente al fallecido para poder seguir amándolo sin que provoque un dolor que te incapacite para la vida. Esa es la tarea. Se trata de recolocarlo en otro sitio. A veces la gente hace recolocaciones vicarias. Es decir, empiezan a trabajar. Conozco a uno de las personas a las que estuvimos en el centro. Empezaron a comprometerse con otros padres y madres que habían fallecido en un duelo. Así los recolocar. Es un homenaje a su hijo. En otras ocasiones, pues, se dedican a ayudar a personas con problemas parecidos a lo que tenía su marido, su tal. En otras ocasiones se buscaba un voluntariado. Y en otras ocasiones, muy sencillo. Antes tenían un cuadro al que se unían enormemente y que no podían dormir sin él entre sus manos porque significaba que estaban solos y solos. Y poco a poco lo van recolocando y dice, ahora ya, lo coloco en el salón y de vez en cuando le digo, hasta luego, voy a salir. No porque crea que estés ahí, sino porque sé que en el fondo siempre va a estar conmigo. Esa recolocación la hace la persona y es muy personal. Cada uno te lo va contando de una manera y lo va haciendo de una forma. Unos son cosas muy grandes y otros son cosas mucho más pequeñitas. Bueno, ya está. Voy a... Ya está. Es que si digo las últimas reflexiones no hay tiempo para el compartir. Pero quiero deciros las últimas dos reflexiones. Me quito con estas, ¿vale? Entre otras cosas, yo creo que hay que devolverle la vida y la muerte a la comunidad. Los procesos de duelo, antes sabéis que se vivían en grupo, en pueblo. Todo el pueblo iba a hacerle de comer a la Mari porque se le había muerto el Pepe. ¿Vale? Y todo el pueblo iba luego detrás del féretro y lloraba enormemente. Y luego había varios días en los que la familia se quitaba del medio y estaban aislados del esto. Pero todo el pueblo iba a visitarle, darle el pésamo por la tarde. Había muchos ritos, mucha presencia del duelo, de la muerte en la comunidad. Ahora no es así. Los procesos son aislados. Son fríos, son en tanatorios, no en casa. Luego, después del tanatorio, uno se va a casa. Es duro, es difícil. Yo creo que es un espacio de responsabilidad compartida la vida y la muerte de las personas que estamos. Celebrarla y acompañarla al final y después del final los que quedan es algo de la comunidad. Y creo que eso se puede trabajar mucho desde las instituciones sanitarias. Devolver el acompañamiento a las personas desde el propio ámbito de la comunidad. Y por último, quería deciros lo que ya creo que os he dicho. El duelo no es una enfermedad que se vaya a curar. Hay algunos estudios que hablan de un año, otros de seis meses, otros de dos años. No le echéis cuenta al tiempo. La dimensión temporal depende de la persona, del doliente. Alguna gente dice que el criterio para saber si una persona se ha curado de su duelo, que ya es una expresión un poco errónea, o que ya ha superado el duelo, es porque ya no se emociona cuando habla. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo yo emocionar cada vez que hable de mi ser querido que se ha fallecido? Un buen indicador, ¿vale? Ya no hay una experiencia de dolor que me quiebra por dentro. Ya puedo respirar cuando hablo de él, aunque llore o de ella. Ya no me invalida la vida. No tengo toda mi nacida centrada en esa experiencia. Y lo tengo recolocado en un lugar emocional en el que siempre va a estar. Nunca lo voy a olvidar. Pero no me hace daño, o tanto daño como. Y ya está. No me ha descortado, así que yo he cogido la vela y he seguido para adelante. Pero ahora espero que me echéis una mano. Bueno, esta es mi experiencia de acompañamiento desde el modelo que trabajamos en el centro de escucha. Que creo que es sencillo, que no va en una afronta a duelos patológicos, sino en la cotidianidad de los duelos, ¿no? Y se atienden todo tipo de duelos. Los más dolorosos suelen ser los duelos por las personas. Y creo que con algunas claves podemos orientar bien en la compañía. En el estado de mi mayo. ¿Alguna pregunta? María, tú. Muchas gracias, Ángel. Ha sido súper interesante usar el relato de las tareas y todos esos cambios con los socios de poniño que no están en la entidad de los niños. Pues aquí hay mucha gente que tiene que ir a la compañía de duelos, ¿no? Profesionalmente, usted luego personalmente, igual pues se le interesa que también hay una reflexión. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pero si no, también hay una reflexión o alguna pregunta. ¿Alguna contradicción también, eh? Algo con lo que no estoy de acuerdo sería estupendo. Juana. Juana, de Viva vos, después te puedes dar en el micro si quieres. Te dice Ángela que le ha encantado. Gracias. Juana, hola. ¿Juana? ¿Está por ahí? Está, voy a levantar la mano, pero no te puedo quitar el sonido, te puedo pedir que te lo actives, pero el micro no puedo actuar. Ah, nada, que me he equivocado, dice Juana. Ah, vale. Otra persona le dice, se agradece, no sé, muy interesante, me ha encantado. Pregunta de Javier. Javier, ¿no quieres hacer la misma voz? ¿La veo yo? Los duelos patológicos, sí. Ah, no, no se te escuchan. No. Qué pena. Venga, los duelos patológicos los tratáis o los gestionáis con otros profesionales que no los tipo de duelo. Ángela. Cuando, fijaros, cuando es un duelo patológico, o sea, un proceso ya diagnosticado de duelo patológico, lo que ocurre es que normalmente no viene la gente por sí sola, sino que vienen derivados de entornos de salud mental. Entonces, lo que sí hacemos es sumar el acompañamiento. Hay poca estructura de acompañamiento de las unidades de salud mental, entonces la persona puede estar llevada por su psiquiatra, con su medicación que le estime conveniente, por su psicólogo con sus sesiones, que a lo mejor no son muchas ni todas las que le gustaría al propio psicólogo incluso, y nos usan como un recurso supletorio. Pero cuando es un duelo patológico, nunca lo acompañamos solo. Lo que hacemos es un acompañamiento desde las habilidades de más humanistas sin iniciar terapia, ¿vale? Y además, cuando es grupos de automutua ayuda, pues la verdad es que es muy genuino, porque son las mismas gentes ayudándose. Y es fantástico, porque lo que yo no le puedo decir, lo que yo no le puedo contradecir a esta mujer, lo que se lo dice la otra, ¿no? Esta mujer de los siete años, la que una tarde le dijo una, mira, te voy a decir una cosa, llevamos aquí un año juntas y yo quiero salir contigo ya. Estoy harta de no saber salir contigo. Bueno, yo no le podía decir eso, como podéis comprender. Pero yo con una emoción, ¿no? Dijo gracias, ¿no? Porque significaba que alguien la necesitaba con muchísimo cariño. Y esa mujer al tiempo, le dieron tiempo, al tiempo salió. Los grupos de ayuda y acompañamiento son fantásticos. Pero, bueno, la pregunta, Javier, sí que trabajamos con procesos patológicos, pero están derivados. Y si nosotros detectamos un duelo patológico en las primeras entrevistas, los derivamos primero. Los derivamos primero y, si ellos estiman coherentes, seguimos haciendo el acompañamiento, ¿vale? Y hay una muy buena frase. Muy buena frase. Ángela, ¿tienes más mensajes de felicitación en el chat? ¿Lo estás viendo tú? ¿Tienes abierto el chat? No. Dice que, final, Ángela, yo tuve el placer de verte en una clase en el máster de la EPA en la Escuela de Salud Pública. Siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Marilisa, bien, te dice, muy interesante. Me ha encantado tu exposición. Ángela, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Comentar. ¿Cómo podemos nosotros las enfermeras? Soy Sol. ¿Cómo podemos nosotros las enfermeras de atención primaria ayudar en la gestión del duelo? No solo a nivel de cuidados paliativos, sino nosotros como enfermeras de atención primaria de los pacientes, estos que sufren estos momentos. Pues Sol, creo que la atención primaria está muy en sintonía con eso que he dicho de que debe volver a la comunidad. La comunidad, sois vosotros los que trabajáis con la comunidad. Entonces, hay dos maneras de acompañar el duelo. Uno, de manera general, organizando, potenciando ese acompañamiento de la comunidad al duelo. Yo creo que es un trabajo de fondo que hay que ir haciendo, ¿vale? Tanto desde crear grupos hasta crear acciones en los que se pueda compartir sentimientos, en los que se pueda hablar de la muerte, en los que se pueda hablar de las pérdidas. Pero luego, en tu consulta, puede… Yo entiendo que hay muy poco tiempo y que está… No lo he entendido, pero a veces trabajamos con gente con hipertensión, con diabetes y el duelo. O sea, excitar a la gente cada cierto tiempo para hacer este tipo de intervenciones conociendo bien. O sea, cada trabajo de duelo, cada tarea de duelo, tiene sus acciones específicas, sus intervenciones específicas y sus habilidades específicas. Como enfermera, estas, que son básicas, las podemos tener todas. Por lo tanto, acompañar a un duelo desde primaria, yo creo que es el sitio, por lo menos uno de los sitios. Y podemos hacerlo normalizando que también el duelo hay que acompañar y quitándolo en consuelo. Muchas gracias. Sí, hombre, es un trabajo muy bonito porque es verdad que, claro, nosotros es verdad que tratamos a los pacientes incluso porque no solo paliativos, sino que nosotros como enfermeros y equipo, el equipo médico que acompaña al paciente en toda su patología y sus últimos días incluso, es verdad que tratamos a la familia, tratamos al paciente, tratamos el entorno del paciente. Y es verdad que nosotros conocemos bien a la familia y yo pienso que es un trabajo muy bonito. Sí, es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que nosotros disponemos de poco tiempo, pero sí es verdad que cuando tú ves a esa madre o a esa hermana, o le preguntas qué tal, cómo lo llevas, cómo va, cómo, ¿vale? Eso sí lo hacemos, pero es verdad que disponemos de muy poquito tiempo. Pero bueno, es buena idea la que tú aportas, igual que citamos a un diabético en consulta o a un hipertenso, pues citar a estos pacientes o a estas familias y decir qué tal y sentarte un ratito con ellos y decirles qué tal, cómo lo llevan, qué tal, ayudan, lo veo muy interesante porque tú has aportado. No se me había ocurrido eso, fíjate. Gracias. Yo creo que es un cambio de mentalidad, no lo tenemos integrado, por eso es uno de los agujeros, pero es que quiero decir que está demostrado que acompañar un duelo de forma más normalizada durante un tiempo frena montones de consecuencias para después, síntomas para después, malos hábitos para posteriores, e incluso problemas de salud mental más complejos para el tiempo que viene después. Con lo cual es que sería de perogrullo, tenemos que acompañar las situaciones de las personas de salud y entre ellas el duelo que, como tú dices, a lo mejor hay personas que no necesitan más que cada vez que vengan y citándolas de cada cierto tiempo, saber manejar bien cuáles son las tareas que tengo que hacer con esta persona o que esta persona tiene que hacer y facilitar que las puedan ir haciendo poco a poco con esas claves. O sea, teniendo una orientación hacia las tareas o hacia cualquier otro modelo. Este es un modelo concreto, puede ser cualquier otro, pero sí es necesario tener el modelo de fondo, si no, es siempre la misma tarea, el mismo trabajo el que hacemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor? ¿Vale? Pero a partir de ahí hay que incorporar otras habilidades, otros mecanismos de relación, otras maneras de contrarrestar la situación para que pueda ir avanzando por ese proceso. Muchas gracias, Son. Angela, sigue enviando el mensaje de esta visitación y agradecimiento. Me gusta, hay muchos escuchantes, hay muchas gracias a la asociación. María Ángeles, también muchas gracias. Una posición muy clara, que me parece muy en el sentido del mundo. Yo tengo una pregunta. María. Tengo una pregunta. Me pareció que al principio decías que a lo largo de todos estos años que estás trabajando de forma voluntaria, la entrevista haciendo acompañamientos al vuelo, entiendo que también durante todos esos años que has sido profesional en el mundo que has acompañado a tantas familias, me ha parecido que decías que has aprendido a decir y que no, de sí. ¿Qué has dicho? ¿Puedes compartirnos también alguna de esas aprendizajes que has hecho sobre qué es lo que no hacer? ¿Has dicho alguno, no? No, 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 tal, pero ¿puedes compartir algo nuevo? Sí, sí. Lo primero que he aprendido es a no sorprenderme. O sea, de verdad, es una cuestión que, y por eso os digo lo de disimular, porque uno, o sea, yo a veces, yo ya me sorprendo menos, la verdad, pero me sigo sorprendiendo con algunas cosas, porque no me las espero, porque no las he visto nunca y porque suenan un poco raras. Pero, ojo, en la experiencia de Lore hay muchas cosas ocultas que no sabemos y que solo no cuentan en ese entorno. Entonces, he aprendido a no sorprenderme. Por eso os decía, no sorprendáis y si os sorprendéis, disimular. Y luego la gente te va dando la pauta de cuándo, cómo y dónde. Cada relación, o sea, hay una cosa que es el vínculo. Hasta que tú no estableces vínculo, la persona no se abre, ¿no? Se consolida contigo, ¿no? Establecer el vínculo, a veces yo pensaba que era siempre de la misma manera, ¿vale? Y no, hay gente que necesita una absoluta seriedad y no. Pero otra gente necesita el sentido del humor. Otra gente necesita que tú no lo mire a los ojos. Alba Payas dice en una entrevista, que ella también ha aprendido mucho, ¿no? Dice en una entrevista, le preguntan, ¿no? ¿Tú lloras cuando hablas con una persona en duelo? Cuando estás acompañando en un residuado, ¿tú lloras? Y ella dice, depende. Y le pregunta al periodista, ¿y de qué depende? De la situación en el que esté, de si la persona llora y de no. De si la persona que está enfrente quiere que yo llore o no. Y eso se va aprendiendo con el tiempo. O sea, la teoría puede ser sencilla de comprender, pero luego la gente te va dando pauta. Te va diciendo, ostras, pues, este tipo de personas. Es que aquí ni siquiera me gusta entrar. Con esta persona me he pasado, ¿no? Y aprendes a reconocer mucho antes cómo la gente te llama la atención. No te metas por aquí, no hagas esto, no me digas esto todavía, ¿no? Entonces, yo he aprendido a que el que guía el proceso realmente es la persona que tengo delante. Y que yo solo puedo meter la pata más o menos y facilitar. Entonces, bueno, también una cosa es que por mucho mal que hagamos, o sea, por mucho que lo hagamos mal, o sea, que metamos la pata en determinadas cosas, si hay un verdadero deseo de acompañar a la gente, un deseo de validar, de acompañar, de verla en positivo, aunque metamos la pata, ojo, dice Valentín siempre, un compañero mío, el muerto está muerto. A ese no lo matamos nosotros. O sea, que no lo podemos recuperar, no lo vamos a matar otra vez. Lo peor que le ha pasado a la persona ya le pasó. Nosotros, si acaso, tendremos que reconocer al tiempo, pronto, ¿vale? Las llamadas de atención de la persona que tenemos enfrente. Pero si le decimos algo inapropiado, ¿no creéis que le han dicho muchas cosas inapropiadas? Incluso a veces nos miran con descendencia, ¿no? Y a mí, a decir otra vez eso. Bueno, pues, recauchútate, o sea, reconviértete, vuelve de nuevo, ¿no? Piensa sobre eso, vuelve para la siguiente vez, hacerlo un poquito después, tener un poquito de más cuidado, ser más empático cuando lo expresas, no decir esta palabra, ¿vale? Y eso es lo que aprendí. Muchísimas gracias. ¿Queréis comentar alguna cosa más? Estamos justo en un tiempo, son mis 33 años. Pero alguien, si alguien quiere comentar alguna cosa o... A ver, otra pregunta, muchas gracias por tus palabras, si no me he explicado, no me he explicado nada. ¿Te lo vas a decir tu compañera? Venga, Tepe, por favor. ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿verdad? Hay que ir con el móvil y tú sabes de poco tiempo. Bueno, yo desde mi experiencia de que yo llevo en primaria, la verdad es que como llevo también mucho tiempo en el mismo sitio y eso, pues, que los vínculos son muy potentes con la gente y que, bueno, yo lo uso mucho con el tema del duelo, me sale muchísimo. Me sale con mucha frecuencia y, no sé, está bien, es guay, en verdad. Está muy bien. Sí. Es que tiene que ser una charla. Dice que la charla está muy bien, que muchas gracias, que ha sido muy bonita. Muchas gracias por pedir. Bueno. Te he dicho, amiga, porque te he descompañado de Ángela en el de tu iniciativa, ¿no? En la iniciativa. Sí, señor. ¿Alguien más? Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Hace mucho tiempo que nos veías. Ángela, yo me ha gustado porque justamente ayer también lo viví y un caso que yo tuve cuando estaba en paliativos, pediátricos y demás, la importancia de la validación del llanto, que tú lo has dicho que no tenemos que hacer nada, pero yo haya vivido una escena donde una hija cortó el llanto de la madre, mi vecino se murió y fue algo que yo, vamos, yo estaba en otro lado, me sorprendí, ¿no?, de ese cortar el llanto. Y en el caso de un acompañamiento de duelo que tuvimos con un adolescente, el papá me contaba, dice, claro, me preguntan en el trabajo, ¿cómo está mi hija? O sea, no, ¿cómo está mi hija?, sino, ¿cómo estás tú, no? O sea, había muerto su hija, dice, a mí lo primero que se me saltan es las lágrimas. ¿Ves? Por eso no te quiero preguntar. Y justamente, ¿no?, que llorar no quiere decir que no lo esté llevando bien o que no esté haciendo el duelo correctamente o que, o sea, quiero que me entendáis lo que quiero decir, ¿no? El validar ese llanto, y yo también lo he vivido como experiencia personal de una historia que me pasó, que empiezas a contar, los años después se te saltan las lágrimas, pero eso no quiere decir que yo no haya superado, que yo no esté, no superado, sino viviendo ya recolocado, ¿no?, como has dicho antes. Pues eso, es la validación del llanto, de la tristeza, no sé cómo llamarlo, del llanto, porque yo puedo estar llorando, pero ese momento puntual y luego me voy a otra cosa, ¿no? Me ha gustado eso mucho. Gracias, bonita. Me gusta más la validación de la tristeza porque engloba otras expresiones de tristeza, que no sea el llanto, pero como la más frecuente es el llanto, es perfecto. O sea, que la validación del llanto, claro que sí, siempre. Y además, no como símbolo de debilidad, no como símbolo de mal camino hecho de duelo, sino todo lo contrario, ¿vale? O sea, incluso aunque haya pasado mucho tiempo, el significado del llanto, o sea, no sé si vosotros lloráis con las películas. Yo lloro mucho con las películas. Entonces, mi marido me mira y me dice, pero otra vez está llorando, y me dice, pero es que es muy rico llorar, ¿no? O sea, es que llorar es rico a veces, porque es una emoción contenida que sale. Cuando alguien llora ricamente porque alguien se murió y lo sigue queriendo, es una expresión de ternura enorme. O sea, no tiene nada de feo ni nada de malo. Es como lo hemos concedido. Si acaso puedes preocuparte, ¿no? Porque lleve ya seis años que eso y veas que se emociona mucho, ¿vale? Pues entonces, sinceramente, no lo cortes ahí, pero en otro momento indaga a ver cómo está en otras esferas de su vida, ¿no? Si es que estás preocupado, pero el llanto no hace falta cortarlo. Ahora, lo que me decías al principio de que lo que te pasó ayer, también me parece muy humano, ¿no? Que en un momento de duelo una hija no pueda soportar cómo su madre llora porque su hermanito, su hermanito supongo, ¿no? No, su marido, su marido. Su marido, su marido. Su marido. Me parece también tremendamente humano el no poder soportar ver llorar a tu madre. Ahí hay dos personas en duelo. La madre, que tenía expresión de lágrimas, y la hija, que no podía soportar las lágrimas de la madre. Entonces, tenemos que entender a las dos. Y cada una, por eso los grupos de duelo, se pueden juntar a personas, pero hay que chequearlo muy bien porque a veces una neutraliza la expresión de la otra y a veces se meten en grupos distintos, ¿vale? O hay que potenciar muy bien que no se solape ninguno de las dos expresiones. Hay pastos entre nosotros de expresión, y lo sabéis. En casa lo hay, ¿vale? Si tú cierras la puerta como si fueras a partirla, yo te castigo sin móvil, ¿vale? Pues, si tengo que expresar la rabia, me doy golpes a esto, pero no me quiero quedar sin móvil, ¿no? Hay pastos de expresión continuos. Por lo tanto, los pastos de expresión son respetados entre nosotros. Si la madre se da cuenta que la hija no soporta verla llorar, probablemente no llore mucho delante de la hija. Si está en un grupo de duelo, pues que no estén juntas para que expresen. Pero es muy humano no poder ver y llorar a la madre. Otra cosa, ¿cuántos en los grupos estos de duelo, cuántas sesiones tenéis o en el acompañamiento? Porque estará definido, ¿no? Porque si no, a lo mejor... Sí, el modelo de escucha lo tiene perfectamente definido y son en un entorno de 20, 28 sesiones, ¿vale? Lo cual no significa que no haya personas que van 40 y que otras que vayan 11, ¿vale? Depende del proceso de duelo. Pero la configuración de las sesiones, o sea, tenemos sesiones configuradas de hasta 28 sesiones, ¿vale? Una persona puede tener que repetir, quedarse más tiempo en el grupo. O incluso, por ejemplo, imaginaros ahí gente con mucha culpa y dicen ahora sobre la culpa y el perdón trabajamos, pero no enormemente, no muchas sesiones. Y hay grupos que deciden hacer un proceso de perdón, ¿vale? Y entonces se le añade a su proceso unas cuantas de sesiones para trabajar el perdón, ¿vale? Pero sí, sí, está estandarizado. O sea, el modelo es un modelo, tal cual, para seguirlo con algunas habilidades y muchas ganas. Gracias. Gracias, Elenita, bonita. Bueno, pues ya no hay más intervenciones, ¿no? Ya no estamos jazadas en un minutito de tiempo, pues, vamos a dejar de escribirse, ¿vale? Muy bien. Gracias a todas las personas que hay que ver la sesión. Como sabéis, colgaremos el vídeo, bueno, en cuanto podamos, en la web, por si queréis dejarle un enlace a otra persona. Y ya, Gerard, muchísimas gracias por mis tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Yo he aprendido otra vez un montón de escuchándote, espero que veas la sesión también. Muy bueno, pues, hasta la próxima. A ver, ¿cuál es? Muy bien, yo he disfrutado mucho. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Vale? Como por vosotros. Besito. Gracias a vosotros.